¿Qué es el tema migratorio? En cuanto a ese tema, así que vamos a hablar un poco de eso. Y es que migrantes varados en Centroamérica exigen pasaje a la frontera de los Estados Unidos. ¿Cómo ven? Hay algunos migrantes varados en Panamá que han sido detenidos por las autoridades de migración. Ellos están a la espera de que les den un permiso para avanzar e ir hacia Estados Unidos. Y es que, bueno, no solamente en Panamá se han intensificado los controles fronterizos, sino en varias partes de nuestro continente, sobre todo en América Central y en Sudamérica también. Hay amigos suscriptores, también algunos migrantes venezolanos en Colombia. Por allí hablamos un poquito de eso. Migrantes venezolanos buscan ir a sus países de origen y también algunos buscan seguir en su camino hacia la frontera para buscar al final ir hacia Estados Unidos. Eso es lo que muchos quieren. Bueno, migrantes que se quedaron varados cuando las medidas se bloquearon por, ya saben, la pandemia del COVID-19 y se bloquearon todas las entradas y las fronteras en América Central hace semanas para frenar la propagación del coronavirus y detuvieron su largo viaje hacia los Estados Unidos. Piden, piden que les puedan dar viada, piden que les puedan ayudar a poder continuar con su camino rumbo hacia el país de las barras y las estrellas. La Agencia Fronteriza Nacional de Panamá dijo que había impuesto nuevas medidas de seguridad no especificadas, diciendo que los migrantes se volvieron violentos durante los repetidos intentos de abandonar las estaciones migratorias, sobre todo en La Penita, en los últimos días. Y es que, amigos suscriptores, esto está ocurriendo no solamente en Panamá, no solamente en Colombia, no solamente en México, en muchas partes de América y del mundo. Está pasando que, obviamente, la pandemia del COVID-19 ha provocado que muchos migrantes que estaban en situación de movilidad, pues se quedaran varados, atrapados en distintos países alrededor del mundo. Por lo cual, pues lo que han hecho algunas autoridades de varios países es precisamente darles acceso a quedarse en las estaciones migratorias de cada país. Pero el problema es que migrantes no quieren eso, quieren continuar con su largo camino para ir hacia los Estados Unidos. Otro grupo de migrantes africanos, cubanos y haitianos, pues ya se los había contado el día de ayer, están varados en Honduras por razones similares, fueron detenidos el jueves por las autoridades de migración. Y bueno, ya conocen la historia, ya lo vimos el día de ayer. Si tú no lo viste, si tú te lo perdiste, pues te invito a suscribirte, a activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Y así puedas estar, pues, atento a todo lo que subimos. Así que, bueno, está pasando en distintas partes de América y sobre todo en América Central. Amigos, suscriptores, no prosperan en saltillo denuncias por discriminación contra migrantes. Algo que se ha dejado ver por parte de ONGs y personas obviamente que están a favor de la migración es que han interpuesto denuncias por parte de estas asociaciones porque, amigos suscriptores, dicen que existe una discriminación por parte de México todos los días en contra de los migrantes. ¿Verdad? O así lo están diciendo, amigos suscriptores, la Comisión de los Derechos Humanos en Coahuila. En México la discriminación es el pan de cada día. Solo en los primeros cinco meses de este año la Comisión de los Derechos Humanos ha reportado casi la totalidad de los casos de discriminación que ocurrieron durante todo el año 2019 por parte de las instituciones públicas en la entidad, esto no solamente por parte de la ciudadanía sino también de las instituciones públicas, o es lo que nos están diciendo en las denuncias la Comisión de los Derechos Humanos. De acuerdo con los datos de la Comisión, mientras que en todo el 2019 fueron registrados un total de 18 casos entre los meses de enero y abril de este año ya se han registrado un total de 17 quejas que han interpuesto por supuesta discriminación. Y es que, amigos suscriptores, obviamente cuando ya se trata de instituciones públicas pues este ya es un nivel que escala pues a otra medida, ¿no? O la discriminación ya se puede tomar como obviamente podemos decir algo que no se debe hacer. Pero esto es parte de la molestia social que existe no solamente por estas instituciones sino por todos y cada uno de los mexicanos. Sabemos que hay albergues, hay instituciones y demás que están apoyando a migrantes, esa es la realidad. Pero hay muchos mexicanos que están completamente molestos con este tema aún y no se le ha olvidado a muchos de nosotros que, bueno, las cosas en cuanto a materia migratoria no han sido las mejores decisiones que ha tomado el gobierno actual. En las quejas que se encuentran en los últimos dos años, estos casos plantean situaciones en la discriminación de forma variada y existen denuncias que van desde discriminación en migración y personas con discapacidad, niños reclusos, hasta discriminación en medios de transporte. Pues ahí está, amigos suscriptores, lo que se está dando a conocer. Hay muchos casos más, hay denuncias por parte de discriminación no solamente de entidades públicas sino por parte de ciudadanos mexicanos que están en contra de migrantes. Y es que, amigos suscriptores, no podemos decir que todos los migrantes son malas personas o son delincuentes, no podemos decir eso, pero sí hay muchos dentro de estas caravanas masivas que se hicieron o esta migración masiva que se hizo, que se infiltraron y son personas que vienen y creen que por el hecho de ser migrantes y están en movilidad, México tiene la responsabilidad de atenderlos, de darles trabajo, ni siquiera quieren. ¿Por qué? Porque si vimos anteriormente ya pues a principios de este año y a finalizar del año pasado que México estuvo ofreciendo empleos a muchos migrantes que decían que no querían trabajar en México que lo que querían ellos es ir a Estados Unidos. Entonces ahorita no me vengan a decir que existe discriminación, que México es el malo, que los mexicanos, que las entidades, porque cuando hubo oportunidad de apoyarles se les apoyó, cuando hubo la oportunidad de ofrecerles trabajos, se les ofreció por parte de empresas, por parte de personas dentro de nuestro país, pero fueron muy pocos, quizá contaditos, los migrantes que pues obviamente tenían interés en trabajar y ganarse el pan de cada día. Los otros amigos suscriptores la verdad es que no quieren o no querían hacerlo. Pero en estos momentos con la pandemia del COVID-19 no hay nada, o sea, no hay oportunidad de darles empleos, no hay economía, estamos en una crisis horrible, o sea, ahorita ya no se puede. Es la realidad y es lo que está pasando. Estados Unidos por su parte dice que continuará con las deportaciones de migrantes a Guatemala a pesar de la pandemia. Uno de los problemas que han tenido entre Estados Unidos y Guatemala y Honduras también es precisamente esto que incluso el presidente guatemalteco pues se enojó y envió un mensaje a Estados Unidos que dejara ya de enviarles migrantes porque según en las palabras del propio presidente guatemalteco, Estados Unidos está enviando migrantes infectados de COVID-19 a su territorio. El subsecretario junto del Departamento del Estado de Estados Unidos ha asegurado este el día de ayer viernes que el país seguirá llevando a cabo las deportaciones de migrantes a Guatemala a pesar de las recientes acusaciones por parte del presidente guatemalteco por el presunto envío de personas contagiadas de COVID-19. ¿Vieron? Les estoy diciendo. El propio presidente de Guatemala dijo que Estados Unidos le está enviando personas migrantes con COVID-19. Algo que es totalmente cierto, es verdad, sí, dieron positivo, pero pues a pesar de ello Estados Unidos dice que no va a dejar de enviarlos, va a seguir deportándolos, va a seguir enviándolos porque así debe de ser según las autoridades migratorias de Estados Unidos. Además Guatemala y Honduras también ya habían hablado acerca de este tema anteriormente que ya lo subimos y hablamos de eso en este canal en donde les contábamos que precisamente están acusando a Estados Unidos y a México de enviar a propósito a enfermos de COVID-19 a ustedes. Por cierto, Hotel Filtro ya alberga 58 migrantes. ¿Se acuerdan que en Ciudad Juárez les dije que se iba a abrir un hotel filtro en donde iban a poder estar en cuarentena durante 14 días migrantes? Se les iba a hacer una prueba de COVID-19 e iban a estar aquí en 14 días que es el periodo según oficial que demora el virus en tu cuerpo. Pues bueno, ya está en funcionamiento. Ya hay 58 personas ocupando pues este Hotel Filtro. Ahí está, amigos suscriptores. Solamente quería actualizarles para que ustedes se dieran cuenta. Pues bueno, que este proyecto sí se está llevando a cabo tal cual les contaba en videos pasados. Por cierto, amigos suscriptores, en Guanajuato se dará atención educativa a migrantes. Esto es muy interesante. Esto es para migrantes con nacionales, obviamente. ¿Por qué? Porque pues se está realizando un trabajo, ¿verdad? Por parte del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos y la Secretaría del Migrante en las Internacional. ¿De qué se trata? Pues bueno, de manera virtual el programa Educación Sin Fronteras buscará beneficiar a la comunidad migrante a través de atención educativa. El programa nació en el año 2016 con la intención pues de atender a los guanajuatenses repatriados y sus familias que se encuentran en regazo educativo. Gracias al éxito que ha tenido este programa pues ahora se busca con la administración del gobierno federal poder atender a migrantes mexicanos no solamente que fueron repatriados a Guanajuato. Si no se prevé extender este programa. Pues bueno, desarrollaron ahora jornadas educativas que se llevarán a cabo en ciudades de Estados Unidos como Houston, Dallas, entre otras, Chicago, Los Ángeles, entre otras. El proyecto ahora va a ser a través de línea. Así es, migrantes con nacionales, mexicanos podrán pues tomar clases a través del sitio web que se los dejaré allí en la descripción de este video. Y amigos suscriptores podrán tomar pues educación remota. Es decir, podrán iniciar su primaria, secundaria o en cualquier computadora. Así que si alguien que está viendo este video le interesa ser partícipe de este programa podrá hacerlo. Podrá tomar clases en línea. Si es que no lograste terminar la primaria o la secundaria se podrá hacer ahora a través de este programa que bueno, a mí me gustó muchísimo que hicieran este programa. Además, tendrán atención personalizada a través de WhatsApp, correo electrónico, chat o llamada una vez que se inscribe en verdad a los módulos de educación básica. Además, lo mejor de todo será totalmente gratuito. Así que bueno, es una oportunidad muy muy buena para migrantes con nacionales que están en Estados Unidos y que no tuvieron la oportunidad pues de terminar su primaria o secundaria. Si es el caso, pues ahora podrán hacerlo a través de línea y es algo muy bueno. Qué bueno que se esté pensando también en migrantes con nacionales y no solamente en centroamericanos. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. No olvides suscribirte, activar la campana si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!